Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El Diario de Alja, bienvenidos a un nuevo test drive Tenemos el hermano mayor de Smart, tenemos el Hashtag 3, os recordamos que estuvimos probando el Hashtag 1 y nos sorprendió Tenemos el Hashtag 3, es la versión Sub, un poquito más larga, Sub Coupé, pero que lleva la misma batería Y decir que este acabado que tenemos es el Pro Plus, no es el Brabus, por lo que tenemos una potencia de 270 caballos Todo se entrega en el eje trasero y no hace falta más potencia en este coche Repasemos el diseño, el diseño es muy bonito y a mí me gusta más esta especie de Sub Coupé que el Hashtag 1 De verdad, por empezar por las ruedas, me parece una rueda súper chula, de verdad, mucho mejor que la del Smart Hashtag 1 Y nos encontramos aquí el punto de carga en la aleta trasera, pero en la izquierda, yo prefiero la derecha, pero no está nada mal Admitimos cargas en corriente alterna de hasta 22 kW, dependiendo del acabado Y en corriente continua hasta 150 kW El coche comparte muchísimas cosas con el Hashtag 1 Tenemos estas manetas de las puertas que la verdad es que es una solución de Smart muy muy buena Tenemos aquí toda esta apariencia, cómo va cayendo Y tenemos techo de cristal entero arriba, no es practicable Bueno, este techo de cristal, oye, pues que el mecanismo no se puede romper Lo malo es que es verdad que en verano da un poquillo más de calor Tenemos aquí todo lo que es el logo de Smart Las ruedas, que yo digo, las llantas son muy bonitas Y un frontal que se parece muchísimo al del Hashtag 1, pero que no es igual Exactamente, de hecho este coche me da sensación que es más estrecho Cuando tiene las mismas anchuras que el otro vehículo Por este lado también, la verdad es que me gusta mucho esta apariencia Y sobre todo, nos han dejado muchos coches rojos y los rojos no nos gustan Pero este azul eléctrico le queda muy muy bien Maletero, tenemos un maletero que para abrirlo está el botón, el pulsador Donde el logo de Smart, la verdad es que me gusta muchísimo Y tenemos un maletero de 330 litros con bandeja que se corre La verdad es que me gusta mucho, es un maletero con mucha profundidad Pero por la que ve al techo tiene poca altura Tenemos aquí un pequeño doble fondo donde podemos llevar los cables de carga Pero que bastante profundidad, por lo que podemos poner esta bandeja más abajo Y ganamos en profundidad Un maletero que me gusta mucho más que el Hashtag 1 porque es más grande Y tenemos esta bandeja que es una mini mini bandeja Y por supuesto, dependiendo del acabado, pero apertura y cierre eléctrico Aunque es verdad que va un poquito lento Cuando nos metemos en este coche A pesar de ser un subcoupé No notamos apenas sensación de que sea muy intrusiva la caída de la puerta Detalle muy bonito, le he dado de Tesla que queda muy bien Tenemos los marcos de las puertas con el cristal entero Que queda muy muy bien Materiales muy similares a los del Hashtag 1 y se ve que son materiales de buena buena calidad La posición aquí atrás voy muy bien Tengo las rodillas muy levantadas como ya pasa en todos los eléctricos y esto es el futuro Pero sí que en el asiento trasero me noto como demasiado para atrás Tengo el culo como demasiado como si estuviese en una silla Como muy para abajo La posición aquí muy bien El techo solar da muchísima amplitud Un poquito más de calor en verano Pero tenemos aquí salidas de aireación en la parte trasera Y todas las de la parte delantera O sea que no se nota excesivo calor Los asientos de delante Es verdad que los asientos son muy chulos Pero abultan mucho Entonces cuando tú vas aquí atrás Notas un poco y dices Oye, casi no ves el centro O sea, casi va a ser más un poco así Nada negativo pero comentarlo Así que tenemos en el centro aquí Pues lo que digo Esto que yo lo quitaría Yo creo que no se usa Y nadie pone aquí bebidas Porque nadie se va a jugar la tapicería de este coche Que vale 50.000 euros Con una Coca-Cola Yo creo que no merece la pena No tenemos túnel de transmisión Tenemos una plaza central bastante competente Donde la vista de la parte delantera es bastante chula Y insisto, es verdad que estos asientos son muy chulos por detrás Pero que a lo mejor si la persona que va atrás se marea un poco Dice, oye, que no veo bien Y aquí arriba vamos para ver las estrellas Maravilloso Y en las puertas Aquí un plástico Pero que tiene muy buena apariencia Y aquí un material blandito Pero que no es el típico Que es así imitación de cuero Sino que es como un plástico que queda muy bien Muy buenos materiales Se nota que aquí la mano de Mercedes En cuanto al asiento del conductor Esa sensación que tenía la segunda fila No la tengo en la primera fila La verdad es que es un asiento maravilloso Me gusta mucho Consola central Recuerda muchísimo la del hashtag Uno es prácticamente igual Pero lo que sí que tenemos es el color de esta tela Que cambia De hecho me gusta más Vuelvo a insistir A mí esto blandito para una consola Que es bastante inclusiva Me gusta mucho Tenemos este hueco aquí para dejar el móvil Con carga inalámbrica Tenemos las tres salidas de aleación Tenemos aquí para dejar dos posavasos Y tenemos además este cofre Muy muy grande La verdad es que los asientos me gustan Y por ser tela Aunque sea más barato Me gusta mucho más que en el hashtag Uno Volante El volante tiene un texto exquisito De verdad No he tenido un volante que sea tan bueno Me encanta Me encanta Me encanta Y sí que comentar que en este hashtag Tenemos la cámara que detecta Cuando no estás prestando atención a la conducción Que me parece una grandísima solución Los controles del volante Exactamente igual Una vez te haces Y vuelvo a insistir Lo que me gusta de este volante Es que Y es muy positivo Es un volante que tiene Un hueco muy central Una consola Con toda la instrumentación Muy pequeñita Pero que se ve muy bien Y que generalmente la ves siempre En la posición del volante Entonces es una cosa muy positiva O sea Me parece que es una solución Bastante mejor que la de Peugeot Con su iCopy Que la verdad es que Es una cosa un poco rara Un volante tan pequeño Aquí Smart Aquí han bajado Todo el mundo haciendo pantalla Saber que la tiene más grande Smart me parece que lo ha hecho Muy muy bien El techo Que no es practicable Tenemos aquí un hueco Para dejar las gafas Que esto es una cosa muy positiva Y que me gusta muchísimo Y pasamos a la pantalla central La pantalla central Es exactamente igual Que la del hashtag 1 Por lo que os animo a ver el vídeo Los asientos calefactados Pero no ventilados Todo va exactamente igual Sí que insistir Tenemos un navegador Que funciona bastante bien Pero siempre que entras En el navegador Tienes que darle A aceptar la política privacidad Y eso A mi me parece un rollo Navegador que te calcula El porcentaje de llegada De batería Al destino Es una cosa muy positiva Y las estaciones de carga Tienen muchísimos BID MG Incorporar este navegador Está muy bien Funciona bastante bien Sí que a veces notas Como que se aleja demasiado O sea Como que El punto Está demasiado alejado Y no puedes configurar bien Pero bueno Una vez te haces Me gusta más que el DVD Porque tenemos lo que digo Te dice el porcentaje De batería Al destino Y eso es una cosa Muy muy positiva El resto es 100% igual La climatización También se controla Desde aquí Y tenemos Android Auto Inalámbrico Igual que Upper Car Play Eso no sé si se escuchará Tenemos un sistema De climatización Que funciona Muy bien Pero la bomba De calor No está disponible En todos los acabados Bueno y ahora que estamos Empezando a conducir Tacto de volante Exquisito Tenemos tres modos De conducción El coche siempre arranca En modo confort Y La diferencia de consumo Entre eco y confort Es muy baja Y de eco a confort Si que tenemos Una diferencia de potencia Bastante gorda En modo sport No hace falta Si quieres dar Algún acelerón Pero no hace falta Es decir Se conduce muy bien El coche Y podemos configurar Todo desde la pantalla Incluso los espejos Retrovisoros O sea que cuando lo compréis Si lo compráis Decís ¿Dónde lo configuro? Todo va por la pantalla Es decir La dirección La dirección Se puede configurar La dureza Se puede poner muy dura De hecho cuando la recogí Estaba durísima Y a mí ese tipo de direcciones No me gusta O sea que yo la tengo Puesta en blanda Pero ahora mismo Que está en blanda Es muy asistida Efectivamente Es muy asistida Pero comentar Que no se parece En nada Por ejemplo A las de BID A las de Kia Que son muchísimo Más artificiales Que confort Te da esta dirección Me gusta mucho En cuanto a conducir En este tipo de carreteras Con curvas Es una gozada Y es que solamente Ya tocar el volante Es una gozada Hablemos por último Del consumo El consumo Lo vamos a ver aquí En la pantalla central Bueno Podemos configurar Un modo diario Que es para que No nos cargamos la batería Porque no hay que cargar La batería al 100% O el modo de viaje Que es Oye este vas de viaje Cárgala al 100% Vamos a ver por ejemplo Los consumos en este viaje Que ahí están Pero vamos a ver El viaje acumulado En toda esta prueba Llevamos 473 kilómetros Y una media 16,3 Es una media maravillosa Porque yo os digo Estamos en Guadarrama Estamos haciendo Guadarrama, Madrid Madrid, Guadarrama Nos están saliendo Unos valores de consumo 16,3 De verdad que El consumo de este coche Me parece muy adecuado La respuesta del acelerador Es muy buena Es mucho más potente Que mi Kia Niro Además tenemos Tracción trasera Que eso siempre viene mejor De hecho tiene casi 5 caballos más Que mi Kia Niro Pero unos consumos 16,3 Están muy bien Por lo que este coche Se puede utilizar para viajar Si, sin ninguna duda Pero es que además Tiene que te avisa Con qué porcentaje De batería Vas a llegar al destino Carga hasta 150 kilovatios Con una curva de carga Bastante aparente O sea que En ese sentido Consumos muy buenos 16,3 En esta prueba Son valores Realmente maravillosos Y decir En urbano En urbano He visto 11, 12 Esos 16,3 Es por ejemplo Cuando hacemos el trayecto Desde Madrid a Guadarrama Se nos va a 18, 19 Yendo todo el tiempo A 120 Y bajando hacia Madrid Unos 14 O sea nos dan esos 16 Valores Muy, muy buenos Este coche Nos está sorprendiendo Y me está gustando Bastante más Que el Hashtag 1 Por dimensiones Y por todo lo que digo En cuanto a las cámaras En cuanto a las cámaras 360 Y todo lo que tiene este coche Para aparcar Exactamente igual Que con el Hashtag 1 Me gusta mucho Y me parece Vuelvo a insistir El segundo mejor sistema De cámaras Solo por detrás Del DBID Además tenemos La misma llave Que con el Hashtag 1 Una llave que cuando Te alejas del coche Se apaga solo Es un coche Tenemos un tacto de freno Muy adecuado Igualito que el del Hashtag 1 Y tenemos una retención Que detiene el vehículo Pero que no puedes confiar Siempre en ella O sea que Si por ejemplo Vas a hacer proyectos en urbano Pues puede ser Que el 50% de las veces Tengas que usar el freno Y otras veces no Tenemos dos niveles de regeneración Y el modo S pedal Y ese modo S pedal Una cosa curiosa Es que tú notas Que va actuando sobre el freno Porque a veces Llego el pie En el tacto de freno Por eso de que No puedes confiar en el coche Para que frene 100% Y dices Ostras Se está moviendo el freno O sea que puede ser Que esté gastando un poquito Las pastillas Y en ese modo S pedal No sea todo lo eficiente Que debe ser Pasando toda esa Efecto de retención A la batería De alto voltaje Estamos bajando Una pendiente del 10% Y deciros que Llevo la retención al máximo Y tenemos una retención Bastante más intensa Que el ADMG Que es prácticamente Fijaros que Aceleramos hasta 50% Suelta el acelerador Y la velocidad Baja bastante Baja bastante O sea que Es una rabia Que no consiga detener El vehículo Siempre Que le falta un poco De intensidad A la regeneración Porque Tenemos una buena Regeneración No es No es de las peores Para nada De hecho está en un punto En un punto medio Me parece que la de Kia Hyundai Es la mejor Porque tiene el coche Totalmente La de BID Es Para eso no pongas retención No sé si es algo Por las baterías El FP Aunque me extraña Porque Tesla También tiene las mismas Baterías de BID Y los Tesla Retienen como unos condenados En cuanto a las suspensiones Tenemos unas suspensiones Bastante Bastante duras Pasando badenes Muy muy duras Es decir Tenemos aquí un badén Este es pequeñito Pero lo pasamos Y dices Por contra Es un coche Que si quieres Pasártelo bien Como he dicho Tiene una dirección Muy buena Es una suspensión dura No balancea En las rotondas Ves que no pasa nada Pero por ejemplo En este bache Vamos a pasarlo ahora mismo Y mejor pasarlo despacito Y vamos a ir Un botecito Tranquilo Vamos a pasar aquí Otro bache Este ya no es de De los asesinos Que por cierto Una curiosidad Vamos a pasar el bache Pim, pim, pim Y un poco la cabeza Se mueve ¿Sabéis como llaman En Latinoamérica En concreto en Punta Cana A estos badenes asesinos? Policías tumbados Pero es que allí Son asesinos Cuando estuvimos en Punta Cana Ibas en el autobullo Y el autobús hacía así Lo que hace Blah, blah, blah Vamos, o sea Que te pueda dar los cervicales A Yiza le dolía al cuello De cada badén Decían Madre mía Estos policías tumbados No peleemos de la carga Es decir Este coche Admite hasta 150 kilovatios Es igual que el Smart Hashtag 1 Y decir Que en ese coche Estuvimos en un punto Y un hit de 350 kilovatios Y vimos 147 kilovatios Nos encontramos ahora mismo En un punto de Repsol De 90 kilovatios Y vamos a ver Cuanto le está dando al coche Pero principal No nos indica la potencia de carga Pero ya os digo Que potencia Es tensión Por intensidad Así que si multiplicáis Os sale Pero si os venís aquí al menú En la información de la carga Le está dando 80 kilovatios 80 kilovatios Al coche Comentaros también Que el punto de carga Se encuentra En la aleta trasera En la izquierda A mí me gusta más En la derecha Pero oye No está mal Buena ubicación También Consejo a comentar De este coche Cómo tiene la llave inteligente Si nos funciona la carga Con el método habitual Que suele consistir en Oye Activo con la aplicación Y luego enchufo Probarlo de la manera inversa Conectar el cable Y luego activar Con la aplicación Un trocito Para este Smart Hashtag 3 Pero que se aplica A todos los Smart Comentar que en este punto de carga Cuando hemos llegado Al 67% La potencia de carga Ha bajado a 65 kilovatios Recuerdo que en este coche Tenemos una curva de carga Hace un pico muy gordo Empieza Y luego empieza bajando Pero ahora sostiene Bastante bien Me parece una curva de carga Bastante buena Aunque nos gustan más Las curvas de carga Horizontales Conclusiones de este Hashtag 3 Que devolvemos ya La verdad Que es un coche Que me ha impresionado Para bien Que no le veo Que tenga ninguna falla Muy completo Con el que te lo pasas Muy bien Con una potencia En el eje posterior Pero adecuado No hace falta La potencia Del acabado Brabus Que para el que lo quiera Maravilloso Pero la verdad es que es un coche Que es que no le puedo poner Ninguna falla Me ha gustado mucho Y tiene detallitos Como el planificador de ruta Que te permite viajar Hasta 150 kilovatios Pocas fallas De hecho voy a enseñaros Una cosa del planificador de ruta Y de los cargadores Que es que me parece Muy top Y que pocas marcas Incorporan Con tanto detalle Aquí en el navegador Si seleccionamos Las estaciones de carga Nos salen un montón Pero es que te dice el estado Por ejemplo Tenemos esta estación De recarga En carretera Y fijaros Que me dice Que tenemos Dos de dos Son las 9.17 Hace un minuto Actualizado la información Me dice Que están disponibles Y que me cuesta 0.44 Son detalles Muy positivos Y que me hacen Recomendar este coche No es barato Cierto es que no es barato Hay opciones más baratas Pero también tiene una calidad Y ciertos detallitos Que está muy bien Y lo único Si tuviésemos que ponerle Alguna pega El modo de pedal único Funciona bien Retiene más que La mayoría de los coches Pero es verdad Que en Urbano A veces hay que usar el freno No te da Esa confianza máxima De hecho cuando Lo pones Te hace aceptar Unas condiciones Que dice Oye Que sepas Que vas a tener Que utilizar el freno De manera puntual Y eso es una cosa Que estoy seguro Que por software Lo pueden pulir Y dicho esto Despedimos vídeo Espero que os haya gustado Preguntadnos en los comentarios Suscribiros Visualizadnos Todo lo que queráis Se vienen más contenidos De coches Se vienen más viajes Se viene muchísimo más contenido Para nuestro canal Así que Hasta otro vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!